La Guardia Civil desarticuló una organización de narcotraficantes que secuestraron y torturaron a una persona. Esta organización se dedicaba a la introducción de alijos de hachís por vía marítima, pero lo que precipitó la operación fue el hallazgo de un vehículo con miembros de la organización en el que se encontraba un joven de Sanlúcar de Barrameda que había sido secuestrado con gran violencia e intimidación con armas de fuego por un supuesto robo de un alijo de hachís. Este fue retenido durante varios días y fue torturado llegando a cortarle dos falanges de una mano. Como resultado de la operación se detuvieron a un total de 18 personas, se emitieron tres órdenes de detención internacional, incautados 6.120 kilos de hachís, dos armas de fuego y diez vehículos, de los cuales cinco fueron sustraídos.